Las ventas en el Día del Padre han sido muy positivas para todo el comercio minorista del país, hemos constatado en un crecimiento anual de un 25% esto en moneda constante, en pesos, comparándolo con el año pasado y si fuese en unidades creció en un 10% y realmente hubo una demanda muy importante en todo el país, desde los shopping, pero también los pequeños y medianos comercios de los barrios y realmente todo tipo de productos desde lo tecnológico hasta ropa, calzado, perfumería, gastronomía, las reservas estuvieron agotadas del día sábado al domingo y creemos que ha sido una jornada muy positiva, realmente estamos muy conformes con que efectivamente los datos comparándolos con los años anteriores, ha demostrado una vez más que la capacidad de consumo de la población se mantiene firme. Veníamos diciendo que todo lo que tiene que ver con prendas de vestir, tanto ropa como calzado, artículos de deporte y, bueno, vinos para esta época y juntamente con esto los productos tecnológicos que siempre están muy firmes, los teléfonos tecnológicos siempre estuvieron en primera línea. Las promociones, los descuentos, por suerte también las tarjetas tuvieron un comportamiento adecuado porque permitieron cuotas de 6 meses, 12 meses, 18 y hasta 24 cuotas. Desde luego siempre estamos esperando en los pequeños comerciantes una reducción en estos costos de operar con las tarjetas, pero por lo menos en esta instancia en muchos casos se operó en cuotas sin interés y eso facilitó también el aumento en materia de tarjeta de crédito y débito en un 25 o un 30% aproximadamente. Más allá que esto se vio en todo el país y en los principales centros urbanos, pero el aguinaldo, el medio aguinaldo anticipado, las asignaciones familiares, los acuerdos salariales que ya se empezaron a abonar las primeras cuotas, fueron factores determinantes para que el poder adquisitivo de la población realmente se haya expuesto en este fin de semana que hemos tenido del Día del Padre. ¡Gracias!